¿Se murió? ¿No se murió? ¿Ya tenemos un super Skrull? ¿Y se confirmó entonces que uno de los Avengers no es quien dice ser? Corre apertura. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy LucasVine y esto es Cámara del Mano. Vamos a hablar del capítulo 3 de Secret Invasion o Invasión Secreta, la nueva serie de Marvel que aparentemente va a matar a todos los personajes femeninos con un tiro en el estómago. Vamos a repasar el capítulo mencionando cosas que quizás no viste, referencias, detalles, y por supuesto alguna que otra teoría porque esta serie da para mucho sobre eso. Pero tenemos que arrancar por el elefante en la habitación que es la muerte de Gaia. ¿Realmente se murió o no? En este capítulo se nos instala la duda que tiene Gravik respecto a la lealtad de Gaia. Tanto es así que usa su plan de este episodio, que tiene que ver con este submarino inglés atacando a un avión de las Naciones Unidas, para exponerla a ella o a cualquier traidor que tenga bajo sus filas. Esto ya nos demuestra cuál va a ser la forma de pensar de Gravik. No importa cuántos de los suyos ponga en riesgo o tenga que sacrificar, como lo vimos en este capítulo, lo más importante es mantener la lealtad en sus filas y por la causa, que es cómo empieza el capítulo, con su segundo en mando hablando con Vito sobre lo importante que es la causa por sobre los individuos. Ahora bien, una vez que Gravik confirmó que hay un traidor entre sus filas que avisó sobre este ataque y termina siendo Gaia, hace lo mismo que el capítulo pasado y elimina de raíz a esa traición. O por lo menos eso es lo que parece. Yo no creo que Gaia esté muerta, principalmente porque los trailers de esta serie han mostrado más escenas con Emilia Clarke en otras situaciones que todavía no vimos. Y por otro lado, no contratás a Emilia Clarke solamente por tres episodios y usándola tan pero tan poco. Ahora bien, ¿cómo es que Gaia puede seguir viva después de ese disparo? Y sobre todo después de convertirse en Skrull. Y acá hay varias explicaciones posibles. Por un lado, podemos creer que de hecho esa Skrull que se está muriendo no es Gaia, sino otra Skrull haciéndose pasar por quien sea el personaje que lleva la cara de Emilia Clarke. De hecho, si comparamos ese último plano donde se la ve a ella con una de las imágenes oficiales de Gaia, el personaje de Emilia Clarke, mostrando su verdadero rostro, podemos llegar a encontrar algunas diferencias. Por otro lado, otra explicación. En un capítulo en donde nos muestran que Gravik ya tiene dentro de su cuerpo el virus extremis, ese que te permitía curarte heridas y enfermedades en el acto, tranquilamente se nos puede develar la semana que viene que Gaia, antes de salir del cuartel de Gravik, se haya convertido en una Super Skrull. Esa explicación, por cuestión de tiempos, podría caerse un poco, pero puede funcionar. Y después hay una posible tercera explicación que se me ocurre, que es justamente que se nos dé una respuesta sobre quién es Emilia Clarke. No Gaia, sino la persona en el MCU que tenga la apariencia de Emilia Clarke. Y Gaia le copió. Con la Skrull muerta, esa persona podría llegar a reaparecer y tener un rol bastante importante en lo que quede de la serie y más hacia adelante. En su momento se había mencionado que Emilia Clarke estaría interpretando a Abigail Brand, quien en los cómics es la directora de SWORD, esa organización que apareció. En WandaVision, una serie que no nos olvidemos, termina con una escena post-créditos que linkea directamente con la historia de los Skrulls. Abigail Brand, además de ser directora de SWORD, viene con una historia bastante peculiar, ya que es mitad humana y mutante, y mitad alienígena. En el caso de que Emilia Clarke la esté interpretando a ella, no sé qué tanto de esta historia de origen se va a respetar, pero sí me interesa esa parte de la relación entre Nick Fury, Talos y la organización de SWORD. Como sea, me cuesta pensar que Emilia Clarke esté muerta en esta serie y no vuelva a aparecer. Pero pasemos de una Skrull a otro, porque tenemos que hablar de Gravik y ese inicio, en donde se termina de explicar una segunda parte del plan de este villano que tiene que ver con tomar la tierra, invadir la tierra y eliminar a los humanos a partir de hacer que se peleen entre ellos. Y es justamente esa parte en donde se tendría que encargar de los defensores de esta tierra, que son los Avengers o cualquier ser con super habilidades. Como habían adelantado la semana pasada, su respuesta a esos poderes es hacer que los Skrulls consigan habilidades y así convertirse en super Skrulls, que es la palabra que usa Gravik en este episodio, y ya nos devela que tiene parte de sus habilidades en su cuerpo. O sea, esa máquina funciona, no es algo que está experimentando todavía, sino que ya tiene resultados y es por eso que recién en este momento está sumando al consejo de los Skrulls para contarles ese plan que sabe que puede funcionar. Las palabras de Gravik en este preámbulo se relacionan directamente con lo que dijo Vision en algún momento en Civil War. Una vez que la tierra se defendió de la invasión de los Chitauri en Avengers, envió un mensaje muy claro a todo el universo. La tierra está lista para recibir otro tipo de amenazas. Su poder de defensa se incrementó al incorporar estos seres con super habilidades. Eso significa que tarde o temprano van a llegar amenazas más grandes. Y es lo que hace Gravik. Como la tierra demostró tener este nivel superior de defensa, él entiende que tiene que hacer lo mismo con su especie. Después de ese preámbulo viajamos a 1998, tres años después de la llegada de los Skrulls a la tierra, un año después del último flashback que tuvimos en el capítulo anterior. Y acá se nos confirma si había alguna duda que Nick Fury sabe que su esposa es un Skrull. Más importante que eso es entender que Fury está con Priscila desde ese tiempo, o por lo menos desde ese momento ya se notaba que había una relación especial entre ambos. Ahora también en esa escena ya se nos adelanta cuánto ayudaron los Skrulls a la carrera de Nick Fury dentro de S.H.I.E.L.D., algo que más adelante en el episodio Talos se lo va a increpar a Fury en una de sus ya tantas discusiones de pareja que tienen. En este momento en donde Priscila le da un sobre con información a Fury, se menciona el nombre de Dreykov, que es el villano de Black Widow la película, y era el líder de lo que se llamaba el Red Room, esa organización que preparaba a distintas chicas para convertirse en asesinas de élite como lo es Natasha. Si nos ponemos a comparar tiempos, justamente es por este momento en donde Natasha estaría ingresando a ese Red Room, y Fury ya tenía puesto el ojo en la organización desde ese momento. Y de esta escena pasamos a otra en donde tenemos a la misma pareja, pero en un contexto completamente diferente, que es el desayuno que comparten Priscila y Fury. En la tele tenemos a este periodista conservador, que sabemos es parte del Consejo de los Skrulls, calentando la pantalla sobre la llegada de una posible tercera guerra mundial, si la tensión internacional sigue escalando. Y hablando de tensiones, la relación entre Nick y Priscila es súper particular, en donde con toda la razón ella le recrimina todos esos años en donde estuvo ausente, mientras él se quiere asegurar de que Priscila esté de su lado y no haya tenido en estos años el mismo cambio de opinión que otros Skrulls. La filosofía cooperativista de Talos ya no funciona y tienen que ir a algo más radical, como lo es lo que propone Gravik. Ese llamado entre medio del desayuno no ayuda para nada, aunque acá se puede ver que Nick está atando los cabos sobre quién la pudo haber estado llamando y ya vamos a hablar de eso. Pero antes, la verdad es que quiero destacar todo el trabajo que hace el diseño de producción para establecer estos pequeños detalles siempre en verde en las escenas para tener una cohesión a lo largo de todo el capítulo y durante toda la serie. Verde es el color de los Skrulls y va a ser el color de la serie, sobre todo cuando haya mucha presencia de estos aliens cambia formas. En este caso me encanta como los vasos, las ollas y distintos artículos aportan a esa estética. Esto se va a repetir en muchas pero muchas escenas y ya viene desde el capítulo anterior donde se devela que en la Tierra no hay un solo grupo de Skrulls, sino que hay más de un millón de ellos. Pero dije que íbamos a hablar de ese llamado y lo vamos a relacionar con la persona con la que habla Priscila al final del capítulo. Si bien no se confirma a través de los diálogos, ni siquiera en los créditos, la verdad es que creo que estamos de acuerdo en que esa persona del otro lado del teléfono es Rhodey, porque se escucha la voz de Don Chiddle. Y esa relación directa entre Priscila y Rhodey nos podría confirmar que efectivamente War Machine es un Skrull, por lo menos en este momento. Eso no significa que War Machine desde el principio del MCU haya sido un Skrull, pero si tenemos este dato en cuenta. Más otra cuestión que se nos establece en este capítulo, que tiene que ver con Nick Fury dándose cuenta que la persona que le está hablando no es Talos porque le dice Nick y según él nadie le dice Nick. Y nos vamos al segundo capítulo, en donde tenemos la charla entre Fury y War Machine, en donde Rhodey le dice Nick específicamente. Sí, la verdad es que hubo otros momentos en el MCU en donde a Fury le dice Nick y no pasó absolutamente nada, pero esa frase de Fury, nadie me llama Nick, viene desde Capitana Marvel y que la hayan rescatado para esta serie no parece ser casualidad. Ahora, si Rhodey no termina siendo un Skrull, me pueden decir de todo en nuestros debates con spoilers que se hacen todas las semanas en el día de estreno de cada capítulo. Más allá de estos datos, lo que más me acerca a la idea de que Rhodey sea un Skrull es que Nick Fury, en este capítulo, cuando va a buscar a Talos, le dice específicamente que tiene una punta sobre que hay un Skrull infiltrado en un alto rango del gobierno de Estados Unidos. Y lo que interpreto con esa frase es que, así como Fury se dio cuenta que el Skrull que le estaba hablando antes no era Talos porque lo llamó Nick, en la conversación con Rhodey se da cuenta que War Machine no es War Machine porque lo llama por su nombre. Y en vez de reaccionar a eso, se guarda la información para poder usarla más adelante. Por su parte, Talos, que para mí ya a esta altura se está llevando el premio tipazo de la serie, después de que en el capítulo anterior se nos adelantara sus intenciones de juntarse con Gravik, en este capítulo lo hace y la verdad es que la negociación no termina saliendo del todo bien. Se juntan en una galería de arte en Londres, en donde vuelve ese elemento recurrente en toda la serie de mostrar cosas que representen identidades dentro de identidades. En el primer capítulo, como habíamos dicho, fueron los relojes y las matrioshkas. En el segundo episodio fue el arte que Priscila tiene colgada en su casa. Y en este caso volvemos al arte, pero en forma de retratos. Un montón de caras que con toda esa cantidad de ojos están mirando a los protagonistas. Y como bien dice Gravik, los sujetos de esa obra de arte que están posando como héroes, en realidad no lo son porque ellos no son los que pelearon esas guerras. En el momento en que ambos se sientan en la mesa, tenemos este plano que ya nos muestra esa dualidad de filosofías que representan Gravik y Talos para los Skrulls. Y como mientras uno muestra su actitud de ser cooperativo con la raza local de la Tierra, al por ejemplo tomar el café de la manera más terrícola posible, del otro lado tenemos a Gravik mostrando de una forma muy obvia que va a hacer las cosas de manera diferente, como le gusta a él, como le gusta a los Skrulls. De hecho, este elemento de Gravik con la azúcar ya lo habíamos visto en el primer capítulo. En el diálogo que tienen ambos Talos, hace su mejor esfuerzo por tratar de hacer entrar en razón a Gravik, hablando sobre lo peligroso que son los humanos una vez que encuentran un enemigo en común, que hace que se dejen de pelear entre ellos. Y eso es lo que nos mostró toda la saga del infinito. Sin embargo, la calma de Talos va a terminarse cuando Gravik amenace con hacerle algo a Gaia. Y eso es algo que vamos a ver más adelante en el capítulo también, con Talos no pudiendo quedarse en sus cabales una vez que mencionan a Gaia. Acá lastima Gravik y más adelante vamos a ver cómo elimina al Skrull responsable de detener ese ataque del submarino al avión. Una vez que Talos sale, podemos ver el momento en donde Gaia le da el nuevo teléfono descartable para poder comunicarse más tarde y así evitar el ataque del submarino. Fíjense que cuando vemos a Gaia esperar en el auto, atrás de ella está ese hombre al que le copió la apariencia. Así entramos de lleno al tercer acto del capítulo y es como el tema central de este episodio, casi como si fuese el peligro de la semana, que es este ataque del submarino al avión de las Naciones Unidas. Después de que Fury se disculpe, Talos acepta volver a hacer equipo con él y llaman a Sonia para conseguir la identidad del oficial responsable de autorizar ese ataque o no. Cuando llaman a Sonia, vemos que ella tiene sus propios problemas al descubrir que también tiene un Skrull infiltrado en su organización. De hecho, a ese personaje ya lo habíamos visto en el primer capítulo a través de la cámara escondida que dejó Fury en el despacho de esta gente. Y mientras vemos que Sonia le hace un pequeño parche a su búho y lo llama Nick Fury, me parece que es bastante claro que este personaje está ahí para algo más y tiene su propia agenda. Me hubiese gustado que en este tercer capítulo solo faltan tres para el final. Empieza a mostrarse qué más pasa con Sonia y se empieza a usar más ese personaje, sobre todo teniendo en cuenta que tenés a Olivia Colman, cuya presencia hace todo mucho más fresco. De camino a la casa del oficial, Talos y Fury tienen una conversación en donde Talos habla sobre no entender esa relación entre los humanos y los perros. Otro punto que lo pone en las antípodas de Gravik, que en el capítulo anterior habla sobre cómo le gustaban los perros y lo puros que le parecían. Esa conversación lleva una buena revelación que tiene que ver con todo lo que lo ayudaron a Fury y los Skrulls durante su carrera dentro de S.H.I.E.L.D. Según nos cuenta Talos, a partir de esos primeros 19 voluntarios que decidieron empezar a ayudar a Fury como espías infiltrados en distintos lugares, es que Nick pudo empezar a escalar los rangos hasta convertirse en el director de S.H.I.E.L.D. Ahora bien, saber esto valoriza mucho más la capacidad que tuvo Hydra para infiltrarse en S.H.I.E.L.D. y que no se den cuenta ni siquiera a los Skrulls. Una vez que llegan a la casa del oficial, el verde se vuelve a ser presente en distintos elementos. Las diferencias entre Nick y Talos vuelven a hacerse notar, así como en el primer capítulo, en donde Talos está más cerca de la misericordia con su raza. Eso se termina en este caso con la mención de Gaia, pero todo apunta a que quizás esa sea una debilidad para Talos que va a explotar Gravik hacia el final de la serie. De hecho, más allá de que Gaia resulte que esté muerta o no, es probable que Talos crea que sí lo está y ahí va a ir 100% en busca de una venganza contra Gravik. Pero como sea, este ataque entre naciones es evitado gracias a la traición de Gaia, pero como dijimos antes, Gravik usó este ataque justamente para encontrar al traidor o traidora dentro de sus filas. Mientras por este lado todo termina con el supuesto cadáver de Gaia en el suelo, nos encontramos con Priscila en su casa, que está trabajando con una investigación relacionada a las plantas, otra vez el verde presente. Recibe este mensaje que la hace ir hasta su banco y abrir su caja de seguridad, en donde encuentra un arma y esta instrucción, ir a la iglesia de St. James en una hora, con una voz que de vuelta nos hace acordar mucho a Rhodey. ¿Será así? ¿No será así? ¿Me cuentan ustedes qué sienten respecto a todo esto? Si les gustó este tercer episodio, para mí la verdad es que es un paso hacia atrás de lo que nos había contado el segundo. Creo que se fue demasiado tiempo en una aventura de un solo episodio, y podrían haber avanzado más con el tema y la trama principal. Pero eso lo vamos a charlar hoy a la noche en nuestro debate con spoilers en vivo acá en este canal. Es a las 11 de Argentina, así que fíjense bien cuál sería el horario en su país, y si se lo pierden no pasa nada porque lo pueden ver después en la semana como si fuese un podcast. Sin más, muchísimas gracias por ese like, muchísimas gracias por la suscripción, no se olviden que pueden ir a WayneRemeras.com y usar el código CAMERA en mano para conseguir buzos, remeras, The Secret Invasion y de cualquier otra serie o película con un muy buen descuento. Ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo, si vos querés, chau. Chau.